Música Jamás voy a perdonarte, jamás voy a perdonarte Que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me quema, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me... Esta locura no puede parar, y tu sentido lo pone a volar Adrenalina que te hace bailar Música Música Siento que tengo que hacer un mapa, para la que yo cogí en noche Ella me hace navegar en el bar de sus ojos Yo no sé qué, baby me mata, te veo yo no sé A la cadera y bajé a la botella ¡Fuécala! ¡Fuécala! Tu amor que suene, la palma que haga Lo franco Quiero ser yo quien de un beso te mate Llenarte el mundo de mil chavos Vete a besos hasta llevarte al cielo Todo y nunca May me da Música Música ¿Dónde encontré? La puerta de la felicidad Ese es mi cariño que te tiene atrapao Ese es mi cariño que te tiene enredao Ese es mi cariño Y yo sé que tú me prefieres ¿Cuándo te acerco a mi madre? Cuando nos vuelvemos a encontrar No dejaré Oh, 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 oh Hey, 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 hey Forza, forza, come on, sing with me Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Che loca, 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 loca Me vuelves loco cada vez Viendo cadera, que a mi sacude no llena, que a mi sacude no llena, que a mi descanso De semana, hoy quiero callar, hoy quiero virte No puedo creerte en nada, vete y busco Báilame lento así con todo sentimiento Ver y sed que voy a enloquecer Definas exhibiendo su pum 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 Amor, bailar, sudar contigo y hasta con tus obras Entre mil mujeres yo te quiero a ti Pide que ya quiero darte, que Diosito te acompañe y que te venga bien Pegado a tu boca, pegado a tu boca Quisiera que me tomas a besos, ricos besos como el sol Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roja Vida, buena, buena vida Everyone, acosame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve Tu punto exacto y todo el camino, pasando el cuarto, ponte a... Aparece, te lo digo, no, no, no No existe nadie como tú, no ha nacido nadie Why not? Soy adicto de tu beso, soy adicto de tu amor Quiero darte otra oportunidad Hasta cuando tú con esa mala actitud No para dejar brillar la luna No es para mí Vivir así Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Tus ojitos me enseñaban Lo bonito que es vivir Necesito respirar Y parar Sin parar Sin parar y ya Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instinto Ya nada más Quiero ser feliz Que se apante Se pone cranky Si lo hago romántico Te gusta el seco En No quiero Sentirte más No te alegro Es muy bien Mágico el momento En que te besaré Como me cambio de piel Que te vas Espero con ansias que vuelvas Te equivocaste nuevamente Y ahora estamos Cada quien por acá es un sendero No habías ocultado El amor que yo quiero Que yo quiero Y se me roja Segundo intento Voy a ser mejor No voy a cometer El mismo error Aquí entre las sombras Bailando Hizoma Tu cuerpo Shaker Tu boom boom Al ritmo De Shaker Ya te da vuelta Rompe cintura Rompe cadera Báilalo nena Mejor estalladito Y solo baila conmigo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Hey, hey, hey DJ Poli, play Irvienta las bocinas Tra, patra, patra Patra, patra Patra, patra Me descontrola La sueño siempre en mi cama Desde que le dije hola Hey, yo Mi hielo como se venía Se luce pa' que bebé De caracol Hey Juanma, el infancio Tengo mi patillo Baila, pegarito Que la fiesta es de los dos Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Peridosa, peridosa En el amor Peridosa, peridosa Y nadie como tú, tú, tú Tú eres única y no hay que igual A mí me gusta Y nadie me lo baila Así como lo Oh, oh Hey, hey, hey Tú le dices Que tú lo quieres Está en la alfombra El hombre que lo da todo por ti Ya basta Yo quiero libertad I'm gonna set this shirt on fire Y te hizo llorar Just let it go Tú mereces más Regóname, bebé Yo quiero hacerte fiel Déjame reparar El daño que hice con... Como antes Para atravesarme entero cada vez Volcar mi mundo al derecho Yo me vuelvo loca Dale, ¿para qué esperarse? Y que sé que no quiso, no entiendas Usted decide, eso ya me doy No, no Y vuelvo a respirar Mis sueños sin parar Nadie mueve Corta el alma en mil pedazos Mi cuerpo explota No es una noche normal Por fin he decidido Que te voy a olvidar Si te vas, si te vas Si no existes Si no estás Codo solo abierto Oh, 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 oh Y aunque el amor Nada Todo No olvidaba que por mí No sentías nada Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Y cierro los ojos Me abandona el frío Si me siento solo Estás aquí Y a mí me gusta tu actitud ¿Cómo te voy a olvidar? Oh, oh, oh No vayas presumiendo ¿Quién más puede quererte? Como yo ¿Quién más puede donar? Que me hace falta quererte Quererte, quererte En el amor Sigo siendo un tonto Tienes cabezas Falta una pieza Vida Y ahora otro ocupe El lugar Lévame al cielo Con solo un beso tuyo Regálame tan solo La venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero Eres tú Todo lo que quería Solo eres tú El Para llegar a ti Quiero darme más Y un beso soñando Mala falsa Mala falsa Cuánto temido Tú te calas Sin mirar atrás Hay que olvidar Pues no me dan yo Yo siempre te amaré Y no se me ocurre Aterrío una sola palabra Pero de nada nos sirvió Nuestra oportunidad Lo que yo te haga No vas a olvidar Como daría Deja de llamar Agua mía viste el día En que no estar Aquel El mismo de ayer El que escribía sus Cernos Mírame Todo cambió Por ti Todo es amor Te llevo aquí Muy dentro de mí Entróame Entiende Irme en la lluvia Correr Tras de la luna Lo que resté de vida Yo me la paso contigo Quiero decirte Que extraño tus labios Que todo tu cuerpo Es mi piel Abre tu corazón Déjame quererte Quiero estar a tu lado Por siempre a tu lado Amor One more night Junto contigo One more time No me pidas No me pidas más De lo que yo puedo dar No me pidas Dice Te quiero más De lo que puedas pensar Yo te quiero Contigo No hay hastío Contigo no hay Por si mañana niña cambia su opinión Por si el destino es otro lado Quiero vivir De tu a tu De tu a tu Te necesito si me siento solito Venir a mi besito Date cuenta por favor Ya yo creo que es un buen momento de poner Es que yo no busque la verdad Pasamos la vida Peleando y amando Traigo el corazón abierto Y cargado de deseos Es muy grande loco No sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la luz Tengo la noticia De que no es noticia De que no me importa nada Destino de hoy A vida Juntos y yo Bailan Quiero estar contigo Quiero ser más que amigos Se acabó La batería soy yo Quiero pensar que te iba Eres el control Es que me mato Bailando así Retoma tu baile Retoma tu baile Retoma tu baile Con una mirada más Con una mirada Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y bebé Nenita chula Me rindo a tus pies Estando en la Que prenda la moto Sígala, que prenda la moto Sígala, que prenda la moto Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente En tu cama Yo te lo haré Te lo haré Llegaré Una lágrima más ¿Por qué no valoro Besarlo? Si es evidente Ay, yo no quiero Pero tú ve que era para mí Aunque no esté conmigo aquí No hacemos el amor con ropa Simplemente Que tú vas a buscarme Ya será muy tarde Ah, para lo bello de soñar Hoy voy a sustar en la nada Te quiero tanto, tanto Pero tú Hay mal de amor Quizás poquito Entender Que hoy es un buen día para besarte Oye Voy contra el viento Cuando te fuiste Siendo Ahora Queda Un momento Di lo que quieras Ámate en mí Sigue mis pasos Déjame, déjame conmigo Flaca Entiende que mi herida Todavía No pares que te gusta No pares que te gusta Digo volar contigo Y aterrizar en tu almohada Tu princesa La que en las noches Te devuelta la cabeza Amanecer Mueve tu cuerpo sin parar Voy a parar y dame más Que yo sentí León de él En qué es lo que fallé Mis labios me llaman A luchar por lo que quiero Cuando me he crecido Cuidado Recuperar Cuando somos dos Nunca superar Lo que somos en la Dejarlo todo en la vida De amor Que no quieren ver que todo Una estrella Para mí Uh-oh-oh-oh Sé que te quiero Apareciste Es la melodía que canta tu voz Todo lo que soy Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Solo contigo Tengo una fortuna El hierro muere ¿Qué sientes ahora Cuando yo te vi? Como he propuesto Seguir adelante sin miedo Vivir y avanzar compartiendo La canción Vive en la esquina De mi corazón Tus besos Ya me bebé Si me digo mi paso No trates de comprenderlo Ahí Yo y yo ¿De qué es eso? Y yo y yo Recalentadas Nos alimentan Con carne procesada Y la gente Ausente Tu atención ausente Pero tu cuerpo no miente Y se puede cortar Para entregarte Mi amor Me pude la cena, viene tu mente si me besas hoy Con mi nena y yo soy para ti Ay, chico, chico, baby Porque sufrí por amor, yo no me lo explico Las ganas con el sentimiento Tú, yo Porque solo me voy a aquí con Me voy a aquí con Me voy a aquí con No, 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 no No llores más Ni que me quieres, ni que me amas Nos toca aceptar que el tiempo huele Baby, only you En el que te vi, yo no he vuelto a ser la misma Tú, amé de mis deseos cuando estamos en la intimidad La manera en que te consentía, yo te lo decía que eres la niña mía Que amo la luz de mis ojos Como nomada, sin identidad Mentira, sin piedad, latigazo Adentro, bien adentro, te la dejen adentro Adentro, amigo hermano presidente Maestro, compañero, otra ronda por la gente Tú me entiendes, capricho, muah, italian, franskis Ven a get a dream, please Acuérdate, como yo que lo hago, nadie que lo va a hacer Pecao, 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 que suena boom, 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 retumba el barrio Las solteras porque el tren va de salida Mira y yo, jade al espejo Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y soy yo, la tribuna Oye, dime, 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 ¿cuándo eres? ¿Por qué te estoy esperando? Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estás cerca Me abrazas, me tocas, me cuidas, me besas Dime, ¿a dónde irá a parar? Porque en mi alma todo crece Este canto Quiere pensar Volves mi corazón que lo está pidiendo Isla El viento Yo no quiero que te vayas Yo no puedo Lo que te vengo a decir Tener el alma del sentimiento Es la victoria, venir de vuelta Abrir la puerta, estar resuelta Estar alerta, sacar la voz No se compara Llevo una vida de suerte Mira la Mira, este amor no mola Así que aquí, este amor se clavó Viviendas y comida Ya nadie sabe Así es que suena mi corazón Por ti, príncipe azul Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Hay amor que da la vida Tú no puedes exigirme Ni decirme a dónde ir Como Quiero salir Del mar sin fin Yo voy a hacerme fuerte No quiero verte Para olvidar No quiero